Música 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 Cegi, venga pa' aquí, venga pa' allá Cegi, venga Venga pa' el salón, venga Que no es pa' ti, coño, es pa' mí, fuera No, 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 está un poco duro. Ah, bueno. Por aquí, por aquí. Vale, vale, vale. Vale, pues muchas gracias. Gracias, tío. Por favor. Tengo que quedar frío. Vale, vale, vale. Véjeme. ¿Qué pasa, tío? Estamos aquí en un nuevo vídeo, un nuevo vídeo. Chavales, como podéis estar viendo en el título del vídeo y ya lo que habéis visto en esta parte del súper vídeo que habéis visto al principio, ya tengo una cosa de especie de componentes muy chula que está ahí en las dos cajitas. O sea, mirad El cacho cajonazo que me han traído Y un cajón pequeñito, o sea, son Casi de altura, o sea, que me llega Y que... ¡Pemba, pemba! Para que no lo supiera, ayer era mi cumpleaños Cuando estéis viendo esto, cuando lo estéis viendo vosotros Pero el 9 de octubre, a mi cumpleaños Muchas gracias a todos por haberme felicitado Ya puede ser por Twitter, por Facebook, por Whatsapp Por Skype, por todos los lados Hasta por Steam, o sea, flipante Me metió a jugar a Steam y me llegaron todos los comentarios Muchas gracias a todos, chavales, desde aquí Os mando un besazo a todos Y bueno, vamos a abrir el regalito ya, que tengo ganas de abrirlo Se va a poner bien malo la cámara Con la pequeñita, no sé lo que será Ya os digo que, a ver, sí que sé lo que es todo Esto viene desde componentes, vale Voy a atacar esto un poquito, porque no quiero perder Vale, vamos a proceder al unboxing Tengo correcto y este... ¡Vamos a tapar! ¡Joder, perdón! ¡Oye, oye, oye! ¡Pico! Me están afinando, ¿no? No me han metido bolsita, ¿tá? Decime que no ¿En serio? ¿En serio? ¿Pete componentes, Mavis? No, creo, vamos Pero bueno, chavales, estamos aquí con el Cooler Master TM Storm de Bastardol Que trae el teclado y el ratón, ¿vale? Son de Cooler Master Una marca líder en ventaja Para que la gente luego diga Todo el tío se va a comprar marcas blancas Pues no Aquí tenemos un Cooler Master Vamos a buscar el pute ¡Oh my God! O sea, chavales O sea Con esto sí que voy a poder escribir porno Un millón de veces Sin que se me joda ninguna letra ¡Oh my God! Es retroiluminado, ¿vale? Ya os enseñaré luego una previa vista al final ¡Se ha hecho los huevos un poquito más de los flyers! ¡Oh! ¡Pancha aquí! Yo con esto me voy a sacar una tinta aquí O sea Tiene regulable para sonido Para pista, el siguiente Pausa Play Tiene... ¡Wow! O sea Y luego pues el ratón dinner Que se supone que viene con más de los agujeros ¡Joder! Ahora A ver A ver, a ver para qué hay por aquí O sea ¡Oh damn! Chavales ¡Oh damn! Mirad Este es el ratón Que tendríamos un ratón Para seleccionar la sensibilidad Que nosotros queramos manualmente Una ruletita Lo típico Los dos botones Y aquí no está bien un botón de atrás Y para adelante Que para los juegos Los puedo programar Con un programa que trae Buenísimo O sea Buenísimo para el tacto O sea ¡Pues entonces es alguna parte! Yo lo veo, ¿eh? Yo me he hecho una pinta Que se va a tener un caro Uno muy largo Pero a ver ¿Qué cojones? Nos ha traído un teclado Y un ratón Para Esperar aquí Con el suscriptor Esquitado Vale Ponerme con los comentarios Dejaríais que os clavara un cúterio Sacara el intestino Si tuviera ahí sebola O sea Ahora ahora me gustaría comentar El ébola infectado Que leen por culo Y a todos infectados Era uno Pronto Vale Muy bien Esto pues es un Es una chaqueta ¿Vale? Que en invierno Viene bastante bien Tú coges este Esto De cartón O de papel ¿Vale? Y te lo metes por aquí Por la camiseta ¿Sabes? Y así Digamos que de alguna forma Pues tiene Así no pasas frío ¿Vale? Te vas por la calle Tú tan tranquilo Y le dices ¡Eh! ¿Qué frío tienes? ¿Qué te ha pasado? ¿Has engolado? Pues nada Muy bien padre No, a ver Es calidad premium Primero sea O sea ¡Ese me ve lo grigo! ¡Aitor! ¡Tensura! O sea, mirad que tanto O sea Esto es tanto, señor Con esto Mi abuelo lijaba, chaval Mi abuelo ligó con esto O sea, me abuelo a toda la cama Mira cómo tengo la cama bonita Se me han ido todos los pezones ¡Oh! Esto no sé ¡Ah! ¡Ya sé lo que es! Es la refrigeración líquida Y Aitor ¿Para qué tiene refrigeración líquida? Pues bueno Antes que nada Para el que aún no haya pillado La indirecta de este cagón Ni haya pillado la indirecta de vídeo Es un ordenador ¿Vale? Y lo comento Porque es que hay gente Que vaya 90 años que ponéis Y vaya tenita Esto es la refrigeración líquida, chavales ¿Vale? Vuestro PC puede ir con muchos ventiladores Dentro y toda la leche Pero tenemos la parte más importante Que luego os la enseñaré Que sería el procesador ¿Vale? El procesador que me he comprado Me han comentado que se calienta un poquito ¡Gravame, coño! ¡Gravame! ¡Que soy sexy! ¡Soy sexy! A ver El procesador que me he comprado Me han dicho que se calienta un poquito Pero que es muy bueno Que es muy productivo Y lo que he hecho Ha sido comprarme una refrigeración líquida ¿Vale? Una Seidon 120V Que es bastante buena Por lo que me han comentado Pero Pero solo bien esto O sea Me han vendido una caja Con una montura De cojones Pero vacío Eh... Bueno No sé Igual La caja vale Lo que vale 30 euros La madre es que me parió No sé lo que es Que sí, no sé lo que es Es una fuente de alimentación ¿Vale? Una Tazels Radix Eco Dos, seiscientos ¿Vale? Es muy bonita Tiene seiscientos ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¿Sabes? Cuando escribes Guay Que yo tengo suaje Es que huele con nubedora Y tal Pues bueno Este es Una fuente de alimentación Muy bonita No, por favor ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Un cable! ¡Es un cable, mamá! ¿Para qué cojones Quiero un cable yo? O sea ¿Qué? ¡Me han venido! ¡Oh! ¡Más cables! ¡Qué chupi! ¿En serio? Os dejaré todos venido en la descripción Para que veáis La timada que me han metido Dos cables 80 pavos Pues bueno, chavales Vamos a tener más ¿Qué traemos? ¿Qué traemos? Esto Que esto Pues es una almohada Mira, mira Os voy a demostrar para qué Se ve ¿Vale? O sea Tú coges Tú lo tienes aquí el suelo Y cuando vas de camping ¿Vale? Tú coges aquí la almohada La pones y haces ¡Oh! ¡Oh! Esto es para tripa ¿Vale? Mira Tú coges así Las embarazadas Cuando les crece la tripa ¿Vale? Les crece la tripa por dentro Y dentro tiene un bebé No os puedo explicarla Cómo se tiene un niño Porque yo ya busqué por internet Pero así Una embarazada Cuando se mete una hostia Pues no os hace daño Sí, una embarazada Cuando se mete una hostia ¿Vale? 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 Aquí tenemos Una MDFX Serio Una Black Edition O sea Hay que decir Que las Black Edition Son de edición De Big Solo Very Important People ¿Vale? No la tiene ni Willy Rex Porque Willy Rex Tiene Inter Pero no pasa nada Bueno señores Aquí Algo bonito Dios ¿Qué estáis viendo? Un bubo No Aitor No es un bubo Es La Gigabyte GTX 700 ¿Cuál era? La 750 Ti OC Version Windows XD O no Y Machinema 1 Pero bueno chavales Es una tarjeta de video 4K Para mi mierda De monitor Que no lo he comprado En el país de componentes Lo compré en basura Componentes Es broma Lo compré en la basura Eso no es broma Chistado Chistado Pero bueno Aquí tenemos La Gigabyte ¿Vale? 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 La Gigabyte del mercado? No Hay una Gigabyte 980 Pero que cuesta 500 euros Y entre tú y yo Quitarle el dinero Al estado Es broma Pero bueno Por todo Tenemos una tarjeta de video Que me pude correr En 4K Si me puedo correr 4 veces en cada Pero no pasa nada Vamos a abrirlo Con 2 GB Una hostia Voy a jugar aquí Al Minecraft Chaval A 12 FPS Esto ocurrao Por favor No me jodas No me jodas Que te hayan mantido ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto? ¿Un sacapolvo? Huele muy mal Me han metido en la caja De la tarjeta de video vacía Genial Gracias Disco Wow Mirad Aquí está el nuevo GTA 7 Chavales El GTA 7 Último en marca Nadie lo ha conseguido Solo lo tenéis aquí En el canal de Aitor Chuchu Hostia Esto pesa A ver Vamos a ello Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vais a ver No necesiten Al gimnasio Señores Chau 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 Perugo Aquí no hay una ducha Ahora, por Dios O sea, te lo juro Chau 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 ¿Pero cuánto nos da la caga? Pues yo no lo voy a contar Chicos, os tenéis todo en la descripción No sois tan vagos A ver la descripción Chicos, a abrirla Y... Y... Vale Vamos a ello Música épica, por favor Música épica, producción Chon, chon, chon No tenemos presupuesto Para México y la épica No pasa nada No pasa nada Acércate, coño Acércate Vale 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 Misturí Misturí Perdemos el paciente Perdemos el paciente Nelson Nelson Perdemos el paciente No pasa nada Mason Lo tenemos Un puto papel Yo quería vivir Yo quería... Yo quería ver Porque... Yo no quería... Jajajaja Acercate Kain Contemplar La Palma Z11 Plus Baby Editio Pollas en Milagre Machinima Life Streaming DumiRez Vegetta No, Vegetta no Vegetta no la papa Chac Estaba fila No, Vegetta no la papa 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 Como podemos ver Lo de PC Componentes Me han regalado Un plástico de burbujas Para que cuando me aburra Jugando al Minecraft Pueda jugar y divertirme Explosándolo poco a poco Esto es todo mi PC Como podemos estar viendo Hemos traído una refrigeración De Cooler Master Con una refrigeración líquida Me han dicho Que esta refrigeración líquida No tiene pérdidas ni nada Ante Habiendo que hay muchas Refrigeraciones líquidas Que tienen muchas pérdidas Pues esta es una de las mejores Encima refracturada O sea nos la han mirado En servicio Tendríamos dos tarjetas De 4 GB cada una Como os he comentado Antes de la RAM Tendríamos luego ahí El procesador Que estaría debajo De eso que pone cooler Arriba Si caen a punta bien Tendríamos también Un super aire acondicionado Para que nos super mentire todo Y luego ahí a la derecha Tendríamos el DVD Que os he enseñado antes Luego esta de aquí La cacharrita aquí Que tiene esto de metal Para refrigerar Y abajo pues tiene más mentiradores Que ahora no lo estáis viendo Es mi super tarjeta de vídeo Muy bonita Y ahí pues estaría La super fuente de alimentación Y bueno pues como os comentaba Ahí tenemos otros mentiradores Y ahí está el disco duro De un terabyte Que puede poner más discos duros Como podéis estar viendo Ya lo aumentaremos Poquito a poco No cariño Esto no es una despedida Vale Esto es simplemente Un hasta pronto Y ya nos veremos Cuando me tenga que ir A otro país O a donde sea Porque tenga que emigrar Por culpa de ébola Que estoy madriendo a España Pero es que no has visto Que bonita No, 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 no No digas nada No digas nada Por favor No digas nada Sé que hemos pasado Muy buenos momentos Hemos visto mucho porno Hemos grabado muchos gameplays Pero ha llegado tu momento cariño He llegado el momento de él De él O de ella Mejor dicho Porque tiene muchos agujeritos Te volveré a ver Durante un tiempo No te preocupes Te tendré que sacar Toda la información Que tienes ahí dentro Pero Cariño Tu capo Te echaré de menos Hasta luego Vale Te echaré de menos Te echaré de menos Por fin Poder jugar a la mágica Así que vamos Vamos a proceder A la primera vez Que lo encendamos Vamos a ello Oh damn Oh my god Es la primera vez Que lo veo encendido Chicos Es más alucinante Verlos Lo digo en serio O sea Wow Wow Y más wow Chicos Alucinante Por aquí Podemos ver Todos los componentes A ver si les voy a enseñar No se verá mucho Espero que Se identifique algo Ahí estarían todos los componentes Para ver si tenemos Que cargarle cualquier cosita Un mentirador aquí abajo Guapísimo Mañana sábado Voy a hacer un preguntas y respuestas En directo Señalando también Los cambios Que va a haber en el canal Porque el canal va a cambiar radicalmente Con este pepino de PC Y el domingo Pues tendremos domingo Juego con subs Como siempre Que espero Que con este PC Pueda correr el LOL A tope Con la copa Así que bueno Por todo de más señores Muchas gracias por haber visto este vídeo Y nos vemos hasta la próxima Un saludo Y adiós Adiós Que bonito Uno de mis sueños Cumple El otro es conocer a Sasha Gray ¡Suscríbete!